papi como te llamas tú y amor como te llamas tú miguel compa miguel papi 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 pero yo te lo mostré y cómo te llamas tu mami miguel dímelo maní ahí te habla cruceo y te sigo haciendo las preguntas en la calle y aquí estoy con miguel con miguel ya raúl ya pasó ahora viene miguel aquí estamos en evolution está donde vamos a hacerle un cambio extremo esta belleza cómo te llamas tú mi amor miguel dímelo maní mira la traímos aquí a única moda mira cómo se ve está exquisitamos una huestica y y ahora volteateme para acá y me dices tu nombre miguel y miércoles dímelo manito por aquí hay gente trotandito vamos a esperar si pasa alguna víctima y la cogemos vamos a esperar yo sé que estás haciendo ejercicio y la vaina pero no te gustaría ganarte dos besos estás viendo esa morena hermosa si está bien bacana no te gusta me encanta eso está toda la que tiene en la espalda uy pero tú le estás viendo esto era te sé que estás emocionado y la vaina mami ven bueno mira darle una huequita ya venite para acá que man taja está aprendido bebé te voy a hacer tres dos preguntas y la responde bien le da un beso donde tú quieras dos besos donde tú quieras bueno la suelta la suelta la la primera pregunta es cuánto es 2 más 2 4 papi usted participaron ya y no me respondieron anda rayando de maluco papi papi lo va a preguntarle otra ya 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 pues la uya que usted ya participaron de la uya bueno mira qué mano al cual la mano que tiene alzada la india catalina ninguna y a mí se lo va te ganaste tú eso tal tal otra vuestica para que se inspire qué rico papi bésala donde tú quieras y el otro beso te lo va a dar ella ya ya está claro ya dale el primer beso papi te gustó te gustó me encanta qué es lo que más te gusta esa bella hermosa mujer esos pechos bueno mami ahora en acá quita quítate los lentes esta pavocas y dale un beso como tú no sabes da un beso un señor beso yo te aguanto el agua claro dale ahí we la vaina esta película pero yo soy man yo soy muy mal educado nafe tú porque no me dices siempre se nos pasa papi cómo te llamas tú johnier 18 y amor cómo te llamas tú miguel compa miguel ah la cara pp el compa tienen que ser serio más papi a mí tiene que ser serio tú me tienes que decir papi papi pero yo te lo mostré yo que tú como una decime eso a mí como tú a mí pero 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 yo creo que me confundí como como te llamas tú miguel bueno manito miren vive para acá para acá de centenario porque ya teníamos esos lugares calientes miren la próxima víctima dónde está vive vamos vamos a llegarle vamos a llegarle ay mi rey que todo bien mi mano papi qué mira estoy regalando dos besos de esta belleza esta belleza tropical si me responde dos preguntas buenas hasta cinco si tú se lo quieres dar se lo doy a bueno ya no te puede echar para atrás si quieres enseguida pero cálmate que me tienes que responder las dos preguntas si quieres que me la pregunten si quieres hombre me tienes que darle dos preguntas dos preguntas dos preguntas si la respondes correctamente ya sabes si la respondes bien te gana los dos besos donde tú quieras ya papi cuál es el brazo que tiene alzado la india catalina mi hermano ni uno mi hermano es pasata bien está bien una más difícil una más difícil va a preguntarle una más difícil qué eso está muy fácil qué a bueno el público está diciendo que una más difícil esto va a preguntar una en el colegio cuánto es dos más dos Cuatro Papi, pero se lo ganó Se lo ganó Dame una vuestica Tú te la que Me la gané Te la ganaste, bueno Dale el beso donde tú quieras En la nalga Dale, dáselo Boteate Este man es Este man es atrevido Papi Dale un besito fuerte Yo quiero ver lengüita y cosas Aprovecha este mujerón Papi, aprovecha este mujerón Dale un beso real Dale, donde tú quieras Que me lo de ella Dáselo tú Ven yo te aguanto todo mi amor Ven, ven, espérate Espérate, espérate Que no vea la cámara ahí Ey ¡Eta! Ey, mano Pero ey, ey Yo siempre soy muy mal educado Y se me olvida presentar a la gente Bueno papi ¿Cómo te llamas tú? Es bien cola de humor Es bien Ah, ¿tú haces video? Claro, mi hermano Hago video Yo no sabía ¿Y cómo te llamas tú, mami? Miguel Papi Papi, besaste a Miguel Papi, pero Ey, 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 ey Besaste a Miguel Besaste a Miguel Besaste a Miguel Papi O sea, ahí tú haces video Ya con esto te vas viral Sí Ey, brode, ya, brode Ey, brode Ey, brode